Como un tizón encendido Ardiendo adentro mi sangre Tu sombra viene conmigo Y no la puedo arrancar Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Tendido a mi camina Te llevo por los caminos Como un abrojo prendido Tendido a mi guitarra Esas ramas del viento Veo anunciado en tu pelo Los alambres del tiempo Gironas de soledad Y se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos Y que ya no volverás Se deshilacha el recuerdo Sabiendo que estás muy lejos De aquella nuestra verdad Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo no te puedo olvidar Como un sutil alfadero Te fui tallando mis sueños A golpe de greda y fuego A fuerza de tanto amar Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso Para no perderte más Y en el telar de un coplero Te dibujé verso a verso La besarte al cantar Aquella luna perdida Como un capullo en el cielo Se me hace que es tu pañuelo Que en una samba se va Y en el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mis pensamientos se van En el temblor de un lucero Como siguiendo tu vuelo Mi muerte se me busca Estremecidos de cielo Yo vi tus ojos llorar La noche pide guitarra La samba busca el olvido Y yo te quiero cantar La noche pide guitarra La samba busca el camino Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar Yo no te puedo olvidar